Por un lado yo pensaba que era darle legitimidad a una dictadura, la dictadura más larga de Latinoamérica. Una negociación con un señor que llegó al poder gracias a su hermano por pie sanguínea y su hermano lo tomó de forma armada. Yo lo veía muy mal. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando va Obama a Cuba, el pueblo cubano ve otro discurso, ve otro presidente, ve otra forma de hablar. Habla de democracia, de derechos humanos, de libertades y frente a las narices de Raúl Castro y envío por la televisión cubana. Y eso creó en Cuba un efecto Obama increíble. La gente en la calle diciendo, viva Obama, viva Obama. Alguien a quien admirar. Exactamente. En esos días era más popular que Raúl y Fidel. Y pasó algo muy curioso, que había una multitud como de, no sé, dos mil personas gritando, Obama, Obama, y viene la policía. Y cuando ven a la policía, se quedan como frisados, no saben qué decir. Y empiezan, viva Fidel, viva Obama. Pobrecitos, claro. Pero tenemos llamada telefónica. Hola, buenas noches, bienvenido.